Mira que eres linda, que preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú Con esos hojazos que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Mira que eres linda, que preciosa eres Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios Porque eres divina, tan linda y primorosa Que sólo una rosa caída del cielo fuera como tú Música Con esos hojazos que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Mira que eres linda, que preciosa eres Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios Porque eres divina, tan linda y primorosa Que sólo una rosa caída del cielo fuera como tú Música 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 Música